Un policía fue retenido en zona rural del municipio de Bugalagrande. Momentos de angustia se vivieron en el sector rural. En la madrugada de hoy fuimos notificados por la comunidad del corregimiento de Galicia del accionar de unas personas al margen de la ley que querían hacer una acción terrorista en este corregimiento. Desafortunadamente, esas personas asesinaron un perro, compañía de un patrullero de la Policía Nacional, el cual fue secuestrado, pero gracias a la acción conjunta entre la Policía Nacional y el Ejército, fue recuperado horas después. La tranquilidad y la seguridad ciudadana la garantizan hoy la Policía y el Ejército en el corregimiento de Galicia. Gracias. 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 No olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube Teleuro Producciones y activar la campana para que te lleguen todas las notificaciones.